A ver a levantar las manos, aleluya Y a su nombre Levanten las Biblias, quiero ver cuantas Biblias tenemos hoy en el culto Levanten sus Biblias, muy bien, muy bien Vamos a leer la Palabra de Dios, está bien El libro de Mateo, por favor, capítulo 24, versículo 12 Yo le pido por favor que si trajo una, lo busque Si no trajo, no tenga pena, le vamos a leer Mateo 24, verso 12 Cuando usted lo tenga amado, amada hermana Por favor, diga un fuerte, amén ¿Lo tiene? Lea por favor conmigo, uno, dos y tres Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos, ¿qué dice? Una vez más Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos, ¿qué dice? Lo que está diciendo el libro de Mateo es Que aquel hombre, venga hijo Que se llamaba Jeremías Representado aquí en mi hermano Oscar Que es uno de los líderes de la iglesia Que pastoreamos en Guatemala Jeremías era un hombre que siempre decía Así dice el Señor Y si Dios le decía que en la tarde él fuera a hablar Él decía Así dice el Señor Y si en la noche lo levantaba el Señor Él decía Esto es palabra del Señor Esto es palabra del Señor Arrepiéntanse 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 Y cada vez que él hacía eso Le venían males La gente lo rechazaba Lo encarcelaban Lo metían en pozos Entonces él dijo Ya no voy a hablar Cada vez que hablo Me viene mucho mal Ese hombre Era Miren pues Cada vez Que él hacía lo bueno Ahorita usted hermano Oscar Va a dar un paso Cuando él dé un paso Es que está haciendo lo bueno Y cuando yo me acerque Es que le viene lo malo Esto quiere decir Que el enemigo Espérenme Lo estaba observando Y cuando él hacía lo bueno El enemigo venía encima de él Y cuando él hacía lo bueno El enemigo venía encima de él Si él dejaba de hacer lo bueno Porque ya no avanzaba El enemigo se alejaba de él Entonces Jeremías dijo en su corazón Ya me di cuenta Que entre más hago el bien Peor me va Y cuando no hago el bien Ya no está el estorbo Por lo tanto Ya no voy a hacer el bien Pero el que es escogido de Dios Es escogido de Dios Y el diablo no lo puede detener Y el enemigo no lo puede detener Porque mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Cuanto levanta su mano Que lo cree con todo su corazón Para devolverle el ánimo A Jeremías Papá Dios Cuantos tienen un Dios bueno Levanta su mano A los que tienen un Dios bueno Hacía que el fuego de Dios Se le metiera en los huesos Señor Señor Aquí siento tu fuego otra vez Aquí siento tu fuego otra vez La iglesia está sufriendo Un ataque del enemigo Se llama maldad alrededor Se llama violencia Se llama frialdad Usted puede ver en los noticieros Cuanta maldad En las redes sociales Cuanta maldad En los diarios La prensa Cuanta maldad Hace poquito Un joven de 17 años Le quitó la vida Allá en la ciudad capital A una muchacha Le quitó su cabeza Le abrió su cuerpo Y le sacó el corazón La gente de la comunidad Allá hermano Eso está tal vez A una media hora De donde yo vivo La gente de la comunidad Encontraron Donde estaba el muchacho Escondido Y la gente de la comunidad Se reunió toda Y estaban afuera de la casa Diciendo Sáquenlo Sáquenlo Estaban los policías ahí Y decía Entréguenlo Entréguenlo Porque queremos hacer Justicia Ellos querían agarrarlo Prenderle fuego Y quemarlo La policía No lo permitió Esa gente Tenía un odio Hacia ese muchacho Por lo que Él había hecho ¿Qué le pasó a esa gente? Esa gente La maldad De ese muchacho Les enfrío El corazón Y eso es lo que Está haciendo el diablo El diablo Le está robando A la iglesia De Jesús El amor El fuego La llama Pero para eso Apareció el hijo De Dios Para deshacer Las obras Del diablo Y avivar El fuego Del Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos pueden Decir amén? Vamos ¿Cuántos pueden Decir amén? Cuando yo venía Para acá Hice una pregunta Mi hermano Carlos Yo pregunté ¿Cómo se llama El aniversario? ¿Cómo se llama Tu programa? Y tu programa Se llama Derramamiento Del Espíritu Santo Y entonces Mi corazón Se llenó De gozo Porque no le había Prestado yo Atención Al nombre De tu programa Esto Es lo que Dios Quiere para el último Tiempo Porque el diablo Quiere enfriar A la iglesia Pero en el último Tiempo Dios va a hacer Que su iglesia Vuelva a arder Que su iglesia Vuelva a hablar Lenguas Que su iglesia Vuelva a tener Visiones ¿Cuántos dicen amén? Cuando un inconverso Entra en una iglesia Cristiana Y mira que la gente Se duerme Mira que la gente Platica Mira que la gente Solo metido En su teléfono Vive Mira que la gente Habla Camina Se mueve La gente La gente Está aburrida El inconverso Dice La fiesta Patronal Es más alegre La fiesta Del mundo La gente Está más atenta Eso es Porque el enemigo Ha logrado Robar el fuego De la iglesia Pero la iglesia De Jesús Comenzó en Hechos Capítulo 2 Con el derramamiento Del Espíritu Santo El fuego Pentecostal El verdadero avivamiento Está en el Espíritu Santo Apocalipsis Capítulo 3 Ayúdenme por favor Todos agarrar una Biblia Compártela De la par La Biblia Dígale Vamos a leer La palabra de Dios Apocalipsis Capítulo 3 Verso 15 Y verso 16 Cuando llegue Por favor Diga un fuerte Amén Que bueno Vamos Lea conmigo Por favor Todos juntos Yo conozco Tus obras Que ni eres Frío Ni eres Caliente Ojalá Fueses Frío Ojalá Fueses Caliente Pero por Cuanto eres Que dice Tibio Y no frío Ni caliente Que le va a pasar Te vomitaré Que le va a pasar Las Lea conmigo la unción del Espíritu Santo de Dios donde se manifiesta el poder de Dios donde lo más importante no son las flores donde lo más importante no es el púlpito donde lo más importante no son las paredes ni el piso, ni la silla, ni la cámara, ni el audio, ni la luz sino donde lo más importante es su presencia repita por favor conmigo bien fuerte fuego de Dios una vez más juntos diga fuego de Dios un poquito más fuerte diga fuego de Dios yo soy pastor de una iglesia en Guatemala se llama refugio de gloria lleva 12 años y medio vamos a cumplir 13 años esa iglesia le he predicado por 12 años quiere que le diga algo no tiene el fuego de Dios hay uno por allá, otro por allá, otro por allá que tienen el fuego pero son más los que están fríos que los que están llenos del fuego de Dios y yo le digo Señor que pasa a todos les predico que pasa a todos los ministros que pasa y me dice el Señor el fuego no depende de quien predica el fuego depende de quien tiene hambre y yo quiero preguntar esta noche a ver a alguien que trae hambre de la presencia de Dios que no tenga pena y que levante su mano a ver a alguien que trae hambre de la viva presencia de Dios que pueda levantar su manita arriba veo el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes mira allá en medio, aquí, aquí al lado, allá esta noche Dios va a marcar tu vida y la mía y nos vamos a ir a casa con una experiencia nueva en la presencia de Dios porque Dios no nos reunió solo por reunirnos Dios nos reunió de distintas iglesias de distintos lugares en este aniversario para que juntos entremos a su presencia mi hermano y si de algo hay que tener cuidado es de no enfriarnos cuando dicen amén porque yo conozco un hombre de la Biblia llamado Judas a ver como se llamaba usted va a responder con Jesús con quien dormía con Jesús muy bien con quien se despertaba con Jesús la predica de quien oía de Jesús los milagros de quien miraba y todo eso y se enfrió y se enfrió que Judas miró resurrecciones sanidades liberaciones leprosos limpios ciegos ver mudos hablar muertos resucitar y así se enfrió que será que será de nosotros que todavía no hemos visto lo que tanto le pedimos a Dios que será de nosotros que llevamos años buscando a Dios y todavía no tenemos respuesta por eso bienaventurada tú y bienaventurado tú que viniste hoy a buscar la presencia de Dios porque Judas se enfrió Lucas 22 47 vamos agarre su Biblia agarre su Biblia Lucas 22 47 y cuando usted lo tenga usted diga un fuerte amén yo siento que hay ángeles de Dios en este lugar hoy hermano hay ángeles benditos de Dios en este lugar en esta noche y no quiero emocionar a nadie hermano le estoy diciendo lo que yo siento en mi corazón porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad hermano vamos Lucas capítulo 22 47 si lo tiene dice amén mientras él aún hablaba se presentó una turba y el que se llamaba como se llamaba uno de los doce iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para que dice besarle entonces Jesús le dijo Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre por eso que Dios nos ayude hermano tecladiste seguí adelante joven cuántos años tenés papito 21 seguí adelante papito Dios Dios te ayude mucho yo tenía 20 años cuando le entregué mi vida a Cristo y sabe que es lo que más he tenido ataques del diablo y sabe que es lo que me ha querido robar desde que tenía 21 años hasta aquí ahora que soy pastor soy padre de familia le sirvo al Señor sabe que es lo que me ha querido robar el enemigo me ha querido robar el fuego ha querido traer a mi vida desánimo ha querido traer a mi vida acomodamiento sabe que ha querido traer rutina religión externa pero vacío por dentro la Biblia que cargo en la mano no dice que tengo una relación con Dios la alabanza que canto en mi boca no quiere decir que tenga una relación con Dios el lenguaje que yo utilice yo puedo recitar un lenguaje aleluya gloria a Dios mi amado hermano eso no dice que yo tenga una relación con Dios lo que dice que yo tengo una relación con Dios es que cuando yo levanto mis manos la gloria de Dios está ahí que cuando yo cierro mis ojos las lágrimas salen de mis ojos que cuando yo abro su palabra su palabra me habla que cuando yo ando en la calle canto una alabanza que cuando viene la lucha canto otra alabanza que cuando viene la prueba le doy la gloria a Dios que cuando viene la abundancia no me olvido de Dios la presencia de Dios no solo es para cuando nos va bien la presencia de Dios también está con nosotros cuando no nos va tan bien Judas se enfrió y se ahorcó y se mató en estos años que llevo en el evangelio he visto tanta gente a enfriarse y dejar al Señor quiere que le diga algo el problema no es enfriarse el problema no es no reconocerlo el problema no es que venga tibieza porque a todos nos pasa cuantos son sinceros acá y dicen a veces ha habido tibieza en mi vida levante su manita arriba Dios le bendiga Dios le bendiga baje su mano el problema no es pasar la tibieza el problema es acomodarme y no reconocerlo sabe que es mejor hermana servidora es mejor decirle al Señor Señor reconozco que ya no tengo fuego pero aquí estoy ayúdame sabe que es mejor hermano y hermana al entrar a la iglesia doblar las rodillas ahí por la silla y decirle Señor no tenía ganas de venir no sé que me está pasando pero yo te pido que me ayudes Señor en vez de entrar a la rutina del culto es mejor abrir la boca y sincerar el corazón y decirle al Señor Señor no necesito que un profeta me hable yo sé lo que siento y ya no siento lo que antes sentía y tú levantas tu mano y tú le dices al Señor papá 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 no sé que me pasa pero si estoy aquí es porque todavía quiero seguir luchando donde está la mano arriba de los que quieren seguir luchando vamos a ver esa mano arriba eso 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 el gran hombre llamado Pedro que caminó sobre el agua con Jesús que miró la multiplicación de los peces y los panes Pedro el que vio la resurrección de la hija de Jairo Pedro el que vio al Señor en la transfiguración y lo miró hablando con Moisés y lo miró hablando con Elías Pedro al que Jesús le dijo no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre Pedro al que le dijo a ti te daré las llaves ese mismo hombre que en el huerto del Getsemaní dijo si a ti te matan que me maten si a ti te meten preso que lo hagan conmigo Jesús le dijo Pedro antes que el gallo cante me habrás negado tres veces Pedro porque cuando Pedro seguía al Señor de cerca Pedro tenía valor pero cuando agarraron al Señor Pedro empezó a seguir al Señor de lejos y de lejos uno se enfría de lejos se pierde el fuego entonces le dijeron tú eres de ellos no no lo conozco tú estabas con él mientes no lo conozco tu manera de hablar te delata no mentira el mismo que caminó con él sobre el agua ahora ahora lo está negando porque porque perdió el fuego se alejó mire 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 no es lo mismo estar con el Señor así hermano que estar con el Señor así cuando tú entras a una iglesia escúcheme bien pero estás lejos levantas tus manos y no sientes nada estás oyendo la predica y no entiendes nada estás cantando una alabanza y se te cansa el brazo de tenerlo arriba doblas tu rodilla porque vas a orar porque algunos piensan que al doblar su rodilla tocan el corazón de Dios no el Señor no lo toca lo que yo hago por fuera porque el Señor lo que escudriña es mi la gente se para y le duele más la rodilla que lo que siente en su corazón pero escúcheme muy bien cuando todos los días luchas por estar cerca del Señor cuando cuando estás en la iglesia y levantas la mano alguien te la agarra y te dice yo soy Jehová tu Dios que te tomo de tu mano derecha y que te dice no temas porque yo te ayudo ahí es donde se canta que alabanza que dice yo siento que alguien me toca yo siento que alguien me toca y siento que son las manos del Señor hay personas aquí que lloran en su corazón porque ya no han sentido la mano del Señor pero yo traigo una palabra de parte del Señor para ti esta noche yo te voy a volver a tocar dice el Señor esta noche dice el Señor yo voy a volver a traer el fuego hasta tus huesos dice el Señor porque aún la enfermedad con la que has batallado no necesita medicina necesita fuego de Dios ese problema de tu casa no necesita tus palabras necesita fuego de Dios esa tristeza de tu corazón no necesita un psicólogo necesita la presencia de Dios no necesita la ayuda de un hombre ni la ayuda de una mujer tú y yo necesitamos la bendita presencia de Dios póngase de pie con su Biblia por favor libro de Levítico capítulo 6 verso 12 libro de Levítico capítulo 6 verso 12 búsquelo por favor búsquelo y si no trajo Biblia igual póngase de pie perdóneme por no explicarme Levítico capítulo 6 versículo 12 cuando usted lo tenga por favor diga un fuerte amén hermano carlos venga aquí con su esposa ya llegó no están solos que tienes a tu bebé de suéter verde no estás solo vas a regresar hoy a tu casa confiado que Dios te miró el día de hoy no te va a faltar provisión para tu familia porque Dios va a recompensar tu esfuerzo aunque te ha costado demasiado sabe que yo los miro mi amado hermano y escucho del Señor que me dice los amo tanto escuche 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 yo no le voy a emocionar hermano ni siquiera le voy a decir Dios dice si no dice pero es que en mi corazón yo oigo te amo y el amor de Dios cubre multitud de faltas Levítico capítulo 6 verso 12 yo le voy a pedir que usted lo pueda leer conmigo por favor dice así la palabra y el fuego encendido sobre el altar que dice no se apagará una vez más y el fuego encendido sobre el altar que dice no se apagará ni sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana mis amados hermanos lo que el Señor está diciendo es que sólo hay una forma de mantener el fuego encendido cada mañana poner leña cada mañana poner leña cada mañana poner leña que es eso sabe que es eso que cuando sientas que ya no tienes fuerzas y que ya no puedes más vas a volver a agarrar la Biblia la vas a volver a leer y le vas a decir Señor siento que ya no puedo pero aquí está la leña la leña es la palabra de Dios el fuego es la unción del Espíritu Santo de Dios alguien dice amén Señor ya no puedo pero vas a volver a agarrar la leña la vas a volver a leer sabe porque estas mujeres derraman sus lágrimas y sabe porque me bajé porque el Señor me dijo ahorita allá arriba quiero que le digas a mi pueblo que yo no estoy lejos yo estoy tan cerca yo conozco cuánto fuego tienes y conozco el ataque que Satanás te ha mandado para robarte ese fuego en algunos ha sido enfermedad en algunos otros ha sido escasez en algunos otros ha sido problema familiar otros dicen no sé que tengo pero se me está apagando el fuego no sé que tengo pero yo ya no siento lo mismo cuando voy a la iglesia cuando le sirvo a Dios estoy perdiendo la llama dice el Señor esta noche yo voy a volver a soplar sobre tu vida sabe que está pasando ahí están soplando ahí ahí pastora santo Dios pastor dice el Señor el camino que a ti te resta está largo y va a ser un camino pastor pastora de mucho fuego porque es la petición de tu corazón cuánto lo has pedido tú no lo has visto dice el Señor pero hay gente que está orando para que en ti haya fuego otra vez y esta es la noche que el Señor escogió para volver a regresar el fuego Pablo le dijo a Timoteo aviva la llama del fuego de Dios que está en ti aunque sea poco pero todavía hay fuego aunque sea poco pero todavía tienes amor si no no estuvieras aquí estás aquí porque aunque sea poco todavía hay pero esta noche el Señor va a soplar todos los que reconocemos que necesitamos más del fuego de Dios le voy a pedir que salga de su silla y que venga aquí al frente por favor más 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 mientras tú vienes algo te pasa no importa de qué iglesia eres eso no importa lo que importa es que todavía tienes hambre lo que importa es que reconoces que el enemigo ha tratado de robarte el fuego si el enemigo ha quitado el fuego ven si el enemigo ha mandado ataque a tu familia ven si el enemigo te ha quitado el fluir ahí está el poder de Dios más 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 hermano y hermana que está en su lugar usted puede hacer dos cosas el día de hoy quedarse mirando como ellos tratan de llevarse la bendición de Dios o salir de su silla y venir aquí al frente y darme el privilegio de poder orar por usted que es lo que usted va a decidir esta noche se va a quedar en su silla o va a caminar al altar para llevarse una bendición a su casa a su familia con sus hijos con sus hijitas si el poder de Dios está aquí Él está aquí si 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 señor señor ya no siento lo que antes sentía señor ya no siento el amor que yo sentía señor el enemigo ha tratado ha luchado de robarme el derramamiento del Espíritu no sé si me pueden ayudar a cantar te necesito Dios no 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 Levanten su mano derecha Padre te necesitamos Señor Jesús te necesitamos tanto Padre visita nuestras casas Visita nuestras familias Visita nuestros hijos Vamos pídele a Dios por sus hijos Visita nuestros padres Pídele a Dios por tus padres Visita nuestra iglesia Pídele a Dios por su iglesia Pídele Necesito Dios Pídele a 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 Dios Gracias por ver el video.